La Televisión Local de Mogán Este Mogánero, el padre, todos los que tengan más de 40 años, más o menos, lo tuvieron que conocer porque fue alcalde en la democracia y alcalde en la dictadura. Él se llamaba Guillermo Bueno Hernández. Hoy estamos con su hijo, Domingo Bueno Marrero. Domingo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Carmelo, buenas tardes. Antes de empezar, quiero darte la gracia por aceptar la invitación de venir al programa. Un día te dije, Domingo, Carmelo, lo que quieras. Y aquí estamos, lo que necesites, como siempre. Es así son las cosas o no son así las cosas. Así son las cosas. Aquí vamos a empezar por el principio. El principio, ¿qué es? ¿Dónde naces tú, Domingo? En Playa de Mogán. En Playa de Mogán, en la casa materna de mi madre. Mi abuelo era Domingo Marrero Rodríguez, que tenía la tienda. Conocido con Don Domingo. Sí, ¿y ese no era hermano del alcalde? Del alcalde viejo, que es conocido como el alcalde viejo, que hay una calle aquí grande. ¿A ese lo sustituyó tu padre? No, después del alcalde viejo vino Benino Bravo, y después sustituyó a mi padre, ya en el 64, en el año 65. 14 años estuvo de alcalde. 14 años. Creo que fueron por ahí. Y cuando llegan las primeras elecciones municipales, ya no se presenta. Y vuelve a salir otra vez Don Benino con el partido UCD. ¡Buah! Que salmó una. Una, sí, sí, sí. Pero grande. ¿Tú te acuerdas? Sí, me acuerdo. Que tuvieron que repetirla. Repetir la elección porque dice que habían votado los muertos. Exacto. Sí, señor. ¿Y tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo, porque evidentemente yo ya en esa época creo que estaba ya, creo que estaba en la universidad. Tenía 18 años, 19, sí. Porque si no recuerdo mal, en la Constitución, en el 78, no sé si fueron un poco antes las elecciones municipales, que ahora mismo no caigo. Si fueron en el 70 y algo, largo, largo, largo fue. No, las primeras municipales fueron en el 80 y tanto, porque, date cuenta, Franco murió en el 75. 75. Y después se quedó en el 80. Estaba mi padre todavía cuando... Pero eso no nos interesa. Nos interesa otra cosa más. Naces en la playa de Mohan. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo primero? Porque tú sabes que cuando nacemos, hasta la edad de 3 o 4 años, aunque hay personas que recuerdan con 2 años, ¿qué es lo primero que tú recuerdas? Algo que tú recuerdes cuando tenía 3 o 4 años. Lo primero que tú recuerdas. Yo, en la casa mía aquella que era el patio inmenso, y recuerdo las gallinas por ahí afuera, el mar, el ruido de los pinos. Siempre que recuerdo la casa familiar, la casa materna, me viene a las memorias. Los pinos inmenso aquellos que había, y el ruido que hacía por la noche cuando hacía un poco de brisa, el mar, pero... Y después cuando salía por arriba las gallinas sueltas, ¿no? Tengo una buena... ¿Ese es el primer recuerdo que tú tienes? Sí, sí, de la casa materna. ¿Tres años, cuatro años? Sí, el patio inmenso que tenía aquella casa. Una casa que... Oye, fue un grube. Un grube, sí. Fue un grube, que anteriormente fue el restaurante de tu casa. Pues mira, te voy a decir algo. Pero cuando tu padre fue alcalde por primera vez, lo que tú dices fue a lo mejor en el 1965, por lo menos, yo fui, cuando él fuera elegido el alcalde, lo celebró precisamente en el restaurante de tu casa. Allí había como 150 personas, por lo menos había allí. Cuando él salió por primera vez alcalde, yo fui con uno de aquí, a Alguinequín, y ahí fue donde yo conocí a tu padre por primera vez. Hace casi meses, claro. 500 metros cuadrados, se dice bien, se dice pronto. Yo me acuerdo que era habitación y ahí todo aquello, el espacio grande. Y en esa casa, ¿ahí naces tú? Ahí nascodido, sí. Mis hermanos no, mis hermanos nacen en Las Palmas, pero yo, el más pequeño, ya fui, nací ahí, sí, atendido como por la comadrona de turno, como siempre. Sí, la comadrona de Moján. Lo mismo que todos los pueblos siempre hay una comadrona, que es la que hay que hacerle un homenaje a todas esas mujeres, porque gracias a ellas nacieron muchos chiquillos. Muchos niños, sí, sí. Entonces, cuatro años recuerdas eso. ¿Tú recuerdas cuando fuiste por primera vez a la escuela? Pues sí, creo que era con cinco o seis años. En aquella época parece ser que los niños se iban a la escuela un poquito más tarde, con seis o siete. A los seis años. Mi padre creo que, bueno, pues yo mano un poco ahí. Oye, al maestro, a ver si me la atiende el chiquillo. Y creo que fue un año antes. O sea, empiezas en la playa de Moján. Sí, sí, en el grupo, donde hoy es el velatorio, donde hoy es el velatorio, sí. Y allí, pues no, me acuerdo del bar y aquello blanco que nos ponía por delante para que no nos manchara de tinta, porque era la época de... De escribir con pluma de esa. De bruma de piscis y tal. Y sí, claro, esa memoria sí la tengo, ¿no? Los primeros maestros. Pero ¿cuántos años hace que tú no recuerdas esto? O sea, esto hay que venir a un programa con un tío para que me hagas esas preguntas. Para que puedas recordar. Sí, 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 es bonito. Pues ahora seguimos con eso. Muchas personas me paran por la calle y dicen, mira, oye, cuando veo el programa me hacen recordar, darle 50 o 60 años para trabajar a la vida. Pues fíjate, tú una cosa que me viene ahora a la memoria. El profesor que me dio clase, por lo que veo, que no tengo yo esa cosa ahora mismo, un tal Antonio, que fue consejero del Cabildo, era de Agüimex. Antonio, no me acuerdo de la vida. ¿Consejero? Consejero del Cabildo. Y coincidí con él en un viaje a Cuba. Me presenté ahora, ¿qué tal? Le dije, no, yo te conozco. A mí me he conozco. Sí, sí, yo estaba en tu negocio, en tu bar y tal, y tu padre fue aquí y me habló conmigo para que yo te pusiera con un año antes de la escuela. Ah, y él era el que daba clase en Mogán. Y era el que daba... ¿Y de ti se acordaba de ti? Bueno, se acordaba, no, porque ya había ido muchas veces a Mogán y me había conocido en un negocio, pero nunca te dije nada. Pero ahora que vine a Caso, pues mira tú qué honesto, ¿no? Mira qué casualidad. Qué casualidad. Y después me dieron varios maestros más, ¿no? ¿Y cómo recuerdas, cómo fue el primer día tuyo de clase? Pues como todos los niños, rabiosos, mirando para un lado, mirando para otro, el más chico de las clases. ¿Y qué hago yo aquí? ¿Y qué hago yo allí? Y claro, dar cuenta que en aquella época, posiblemente en cada clase, había 40. Sí. 40, 50, 60. En el pupitre éramos 3, 4 en el cada pupitre. Y estaba el de 5 años, con el de 6, con el de 7, con el del 8. Y habían dos clases. ¿Tú sabes lo importante en esa época, Domingo? Era cuando los chiquillos se sentaban, la camaradería que había. Si a ti te faltaba la goma, yo te daba un pedazo. Si te faltaba un lópito, lo partíamos. Sí, sí, sí. Lo mordíamos. Le damos un callo a ellos, otro callo a ellos. Lo mordíamos, sí. Tú sabes que la necesidad en aquella época era grande, y era grande. Sí. Pero a ti te gustaba ir a la escuela, ¿cuándo empezaste? El primer día, el segundo, ¿te gustaba ir a la escuela? Sí. Sí, me animaba a la escuela. Me recuerda ahora un profesor que se llamaba Don Iberto, que vino de arriba, de Asturias, que con ese no me llegó a gustar nunca mucho, porque no me gustó mucho, y entonces me escondía, y algunas alas me llevé. ¿Por qué no me iba a la escuela? Porque no quería ir, ¿no? Pero siempre fue, sí, fue buena camería, y de hecho con los chavales hoy de mi edad, pues en Playa Mogán, pues la verdad que tengo un buen contacto siempre, y alguna vez que otra contamos anécdotas de esas, ¿sabes? Bueno, contamos las anécdotas y hablábamos todavía de cómo jugábamos en el barranco. Entonces, empiezas en la escuela, primer año, segundo año. ¿Cuándo empiezas tú, que estás con tus amigos, y la decisión de tu familia de mandarte a estudiar a escuela? Sí, en el año 70, en el año 70, mis padres me mandan a guía, como muchos moganeros. Sí, porque antes había dos institutos, en WIME y en guía. Y en guía, en guía. Pero normalmente la gente del SUI iban a guía. A guía, sí. Porque aquí ya teníamos la suerte de que había un, la OJE, la OJE, la Organización Juvenil Española, tenía ahí una gran casa, y la prestaban a los alumnos de Mogán, y allí nos quedábamos, como si fuera un hogar. O sea, que ibas el lunes y venías el SUI. No, que va, que va. Íbamos en octubre y veníamos Navidad. O sea, que no venías todos los fines de semana. Nada, nada, nada. Los primeros años fueron duros. Y no llevas de menos. Un niño de 10 años salió en octubre y llega dos días antes de la Navidad. O sea, ya estaba, desde el primer día que entraba, ya estabas contando los días para venir. ¿Has tirado puerté? Pero y, sí, sí, sí. era duro, 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 duro. Fue duro. Aparcate de tu familia. El compañerismo era muy bueno, muy bueno la amistad, y mi hermano mayor también, Guillermo también, estaba con nosotros, algún primo, y habíamos de Mogán como 20, 20 y tal, y entonces sí. Yo era el más pequeño en aquella época. Eso fue una salida buena para la gente del mal. Esa salida fue muy buena. De verdad que siempre, aún a hoy, nos reunimos habitualmente, para una vez al año, para recordar, almorzamos juntos, y nos contamos anécdotas de la época. Fuimos afortunados en aquella época, a pesar de todo, porque tuvimos una educación liberal, el profesorado de guía era muy, muy bueno para la época. Date cuenta que estamos hablando en los años, a principios del 70, donde muchos de los catedráticos que habían allí, allí había catedráticos con todas las asignaturas, posiblemente, eran de estos que, expulsados de la península por motivos políticos, y guía, digamos que era donde fueron a parar, y esa educación... Que era gente a lo mejor de izquierda, que no quería dar... Sí, sí, no se podía hablar de política, pero no se hablaba, no se hablaba de política, pero sí que teníamos un profesorado, porque no es normal que en el año 70, tuviera un catedrático de química, otro catedrático de física, otro catedrático... En todas las asignaturas teníamos, cosa que no era normal, no era normal, pero claro, en dibujo, en todo, en historia, geografía, y era raro... Entonces eran privilegiados ustedes en la educación, sí, la verdad, y después el compañero de guñarismo, el estar tanto tiempo fuera de casa, pues no te queda más remedio que el guñarismo. Apoyarte en los amigos. Y ya te digo, pues era un barracón, donde habían 10 literas a un lado y 10 literas a otro, y te levantabas con el sonido del timbre... Era como si fuese el cuartel. ¿El cuartel? ¿El cuartel? O sea, que tú no ya te temen cuando fuiste al cuartel. pero para mí fue un cambio de residencia. Un cambio de uso. Tenía que hacer la cama, dulyarte, y alguna vez que otra... ¿Y dónde, por ejemplo, qué tenían? ¿Comedores para...? Allí, en la OJE, en la OJE, pues había unos departamentos que eran comedores y tal, y allí, previo pago, pues nos atendían. A eso sí, si no llegaba a la hora, no comía. O sea, no teníamos control de a qué hora llega, ni a qué hora sale, y cuando comen, ahí el control lo poníamos nosotros. Pero claro, teníamos que ser disciplinados, porque si no te quedaba... La hora de comer a las 2, y a las 2 y cuarto... El que no llegaba no comía. No comía. Es que no te llamaba la atención por no comer. Allá tú... Si no comiera tu problema. Allá tú, sí, 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 sí. Era estilo cuartel, pero bueno, entonces, llamándolo por su nombre, allí te hicieron un nombre. Pues sí, sí, la verdad que... Y él... Tuve una educación y un compañerismo que, claro, ese saber estar y saber comportar... ¿Todavía recuerdas algunos amigos de Mogán que estuvieron contigo? Todos, 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 la verdad que no... Cualquiera de ellos... Nos reunimos, vuelvo a insistir. Coño, tu cuñado Antonio, hasta tu cuñado Antonio o ya nena. Antonio estaba contigo. Entramos juntos y tu cuñado Antonio todavía hoy... Nos reunimos en... Hace dos semanas fuimos a Gaeta en una comida con los antiguos compañeros. Sí, yo sé que mi cuñado Antonio estuvo en guía. Sí, y otra es... Hombre, ya en el año 75 para arriba, ya en el año 70 cuando abrieron, abrieron el puente de Silva y después abrieron la variante de Bañadero porque, primeramente, Bañadero porque, bueno, antes de Guía era por Tenoyer. Era por Tenoyer, Tenoyer, Galda, y Vengre, y después la cuesta Silva era un caos y de venir de Las Palmas a Mogán pues ya no digamos. Después de llegar a Mogán No, de Playa en inglés a Mogán, esa odisea. Es que, la odisea, date cuenta que en el año 70 todavía la carretera asfaltada llegaba nada más que a Tititaña. De Tititaña para abajo era de tierra todavía. No había ni luz eléctrica. ¿Y te acuerdas cuando una empresa quiso asfaltarla y tuvo durante 10 años los montones de piedras? Claro, yo me acuerdo. Durante muchos años los montones de piedras que quisieron asfaltarla y no la asfaltaron. Que fue un perjuicio porque cabía nada más que un coño porque los montones estaban perdidos a la derecha y no podían ir para adelante y para atrás. Qué desastre. Pero lo que tú dices, imagínate, claro, tú decir, venir de Guías a Mogán tres horas, cuatro horas. yo le estuve el otro día recordando precisamente con tu cuñado Antonio, le dijo Antonio, el Salcai, que en aquella época le llamamos Los Amarillos, Los Amarillos, salía de arriba del Bar de los Pinos, donde vivía tu gente, a las dos, había un Salcai, o un Salcai, perdón, un Amarillo, que salía a las dos y otro a las cuatro, los domingos, que si veníamos algún puente largo, pues así que no lo podíamos permitir y el de las dos llegaba a lo mejor, íbamos llegando aquí a las ocho, yo que cogía el de las dos, yo que cogía a las cuatro de la tarde para aprovechar un poco que llegaba a la playa a Mogán a las cuatro y media, pues ese que salía arriba a las dos, pues aquí ya eran las nueve y diez, nueve y cuarto y corriendo para abajo allí comíamos una fruta, los domingos nos tenían preparado una bolsita con una fruta y un bocadillo, un zumo y al cine de las diez. O sea, pero entonces, entonces que a ustedes mismos que no le daban ganas de ver mil de guía hasta aquí abajo para pegar, para poderse entre una cosa y otra 15 horas en coche. Un fin de semana no te valía la pena porque no te valía la pena, si tenías clase el viernes no podías. El viernes salía el sábado por la mañana o el sábado por la tarde y el domingo ya a las cuatro de la tarde ya tenías que ir para llegar. Ya te digo, después fue un avance cuando se hizo la autopista hasta Playa Inglesa. Hasta ahí hasta ya te quitabas. Cuando veníamos y coincidía con alguna fiesta en vecindario, San Rafael, y su que las colas llegaban a más para los palomas. Ahí mismo. En la época que llegó en octava Semana Santa por ejemplo desde el Quinegui la cola hasta en el aeropuerto la cola para llegar a estamos. Sí, sí, sí. Imagínate tú. Como ya te digo, como vecindario hubiera alguna actividad. No había que pasar. No, no, eso era, vamos. Sí, por la avenida Canaria para acá no había que pasar. Y ya te digo, hombre, ya después mira ahora ahora de las palmas al cruce de Mogán 50 minutos. Desde el Quinegui hasta la gasolinera de la playa de Mogán desde el Quinegui yendo a la velocidad que marca 80 son 6 minutos, 6, 7 minutos antes para llegar a la playa Mogán. A mí me decían cuando yo llegaba aquí y tal y algunos la gente del norte me decían vamos, eso está en el sur. Me decían que si estaba muy lejos y decían lo que está lejos es Guía. Ah, mira, tiene razón lo que está lejos es Guía. Sí, porque tú le de Mogán. Yo se de Mogán, sí. Entonces, empiezas tus estudios en Guía y ahí empiezas a evolucionar. ¿Y cuánto tiempo estás en Guía? En Guía estoy hasta el 75, hasta el curso 75, 76 que me mudo aquí a playa de inglés. ¿A playa de inglés dónde? Sí, a playa de inglés, no, mentira, al edificio Mercurio, más Paloma, perdón. Sí, sí, sí. Paco Araña, el alcalde de aquella época, pues quería abrir un instituto y reclamaba siempre de un instituto, pero parece ser que no tenía suficiente alumno y tal. Total que fomenta, fomenta el alumnado para arriba para abajo, y entonces ahí en el edificio Mercurio, Arquila o dos plantas y el profesorado es de de Agüime, viene el profesorado de Agüime. Ah, los que estaban ya en el instituto de Agüime. Pues ahí coincido dos años, cuando termino el sexto vuelvo a Guía. Hasta dos años, hasta quinto y sexto y después vuelves a Guía otra vez. ¿Porque Guía hasta qué grado llegaba? De ahí a la universidad, lo que era Coe ahora, no sé cómo se llamara ahora, antes se llamaba Preu, después Coe, después, pues de ahí ya sales para la universidad. Y de aquí, claro, aquí yo no podía hacer el Coe porque tenía que ir a Agüime y no me interesaba, entonces vuelvo otra vez a Guía. ¿Y allí sigue? Allí sí, me sigo hospedando ahí otra vez en la residencia. ¿La mansión tuya? Y allí en la residencia ya éramos pocos porque ya éramos pocos los moganeros, ya habíamos descendido, pero bueno, la calidad de vida. Y subimos bien, ya en aquella época sí bajaba casi todos los fines de semana porque ya en aquella época llegaba, no me costaba tanto. ¿De una hora y media a dos horas? Estaba la cuesta, ya estaba el puente de Silva, estaba la autopista del norte, en fin, tardaba de guía a Baja Buenarteme media hora, media hora, un poquito más, te metí en el hoyo y del hoyo a Moan, otro hora y pico a Moan. ¿Ya en dos horas? Sí, en dos horas, dos horas y media, sí había que hacer un cambio a mejor del pirata al amarillo, en fin, pero ya sí, ya me valía la pena. fue evolucionando, por lo menos en el tiempo. En el transporte también. ¿Pero no te arrepientes de que tu padre te haya mandado guías? No, para nada, para nada, yo creo que una de las cosas que más me ha marcado en la vida ha sido ir a estudiar. Pero por primera vez cuando tu padre y tu madre toma la decisión de mandarte a guía y tú llegas allá arriba, yo me he venido en el mundo encima, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Yo coincido cuando salgo de Moan, mi padre, la ropa, todo, para ir los dos alumnos a guía y mi hermana que se quedaba en las Teresianas, mi hermana que se quedaba abajo en Beregueta. Sí, Teresiana. Y coincidimos el primer día que yo iba al colegio con el accidente de Periquito José. Ah, Periquito José. Ahí en el cruce del tablero, en el cruce del Carrizal. Del Carrizal. Del cruce del Carrizal. Yo, claro, llego allí y veo aquella tanta... Eso fue en el... En octubre del 71. Y algo... Y uno no sería. Bueno, fue el primer día... ¿71 o 72? No, no, 72 no. 70 o 71. 70 de octubre. Fue el primer día que me llevaba arriba. ¿Y en ese mismo día fue el accidente? Ese mismo día. Entonces yo, cuando ya iba de por sí, ya asustado. Yo voy para arriba donde me van a meter y me encuentro aquello, ¿sabes? Y eso también me ha marcado un poco. Porque, claro, después cuando llego arriba aquí, cuando llego arriba aquí, había muchas familias de Moan. Allí, chavales más viejos que yo. Pues yo ya te digo, tenía 10 años, los demás de Catófis, preguntando, preguntándome, preguntándome. Y yo miraba para un lado asustado, ¿no? Como el novato, que es el que llega. Y recuerdo ese impacto del primer día, ¿sabes? ¿Cómo defiendes tú? ¿Qué recuerdo? O sea, que casi te acuerdas más del accidente que cuando pasé. Yo ya cuando pasé por allí, yo vi el accidente. O sea, pero ¿viste el accidente? Vi el... O sea, ya había pasado, pero... Vi los cuerpos tapados y los bomberos, cuando pasamos, estaba un... el chofe del camión dentro de la cabina y vi a los bomberos intentando romper y tal. Mi padre se identificó como alcalde, porque, claro, no le daban, vamos, 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 y mi padre se paró. No, 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 yo soy el alcalde y yo quiero volver. ¿Te acuerdas de mi pueblo? Identificó a las personas, cogió, le preguntó a dónde iban los accidentados, los que estaban accidentados, pues no había todavía el hospital insular. No, que va. Y entonces casi todos fueron al San Roque, fueron muchos al San Roque, alguna, no sé si a Teldez lo llevaron a algún. Primero, al auxilio de casa de socorro. Pues recuerdo que fuimos... Eso sí que es un impacto grande. Un impacto. Y después recuerdo que mi padre se sube en el coche, le dicen a mi madre, anda, fulanito, 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 los que están ahí me han dicho que venía lleno, que fueron patarcitos, patarcitos. Y yo ahora me llevo a Las Palmas, lo llevo a un taxi, cogió, alquiló un taxi, nos metieron en un taxi y mi padre se quedó en Las Palmas gestionando. ¿Sabes? Que también me costó y después... A tu padre no le quedaba otro remedio. No le quedaba otro remedio que... Es que era el fulgón de su pueblo. Sí, 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 sí. Lo identificó desde lejos, vio la matrícula y tal y ya está. Por eso digo que cuando me preguntan... Eso fue una conmoción grande. Una conmoción y un impacto. En Mogal tuvimos dos accidentes de esos. Sí, sí. El de... ¿Cómo se llamaba qué? El de Beneguera, ¿no? El de Beneguera, también. Y ese, o sea que... Y dos fulgones iguales de esos que se... Los piratas que le llamábamos antes. quinto y sexto y te vas aquí otra vez. Ahí empiezas. ¿Hasta cuándo estás en guía después? En guía termino, en guía termino cursos 77, 78. Ya en 70, el curso 78 ya me voy a la universidad. Y... Me voy a la laguna. Bueno, yo me matriculo. A ver, de ahora sí me sigue. Tú, cuando eras pequeño, ¿tuviste alguna idea de lo que querías estudiar? ¿Ya tú tenías en mente lo que querías estudiar? Sí, prácticamente siempre lo tuve. Sí. Sí, sí, sí. Me gustó. Yo estudié náutica. Náutica. En la escuela oficial de náutica en Santacú, capitán de la manía marcante. Estuve tres años. Coincidí con... El último año de León. De León. Él ya se estaba... Él estaba ya en los últimos. Coincidí también con Paco Herrera, el jefe de la policía local. Que también le estaba terminando. Mi primo Manolín se andó a medio mundo. Sí, sí, sí. Porque ese sí es... Pero él es mayor que yo. Sí, no, sí, sí. Mi primo, un par de años más que tú tienes. Él es mayor que yo. Y coincidí... Pero coincidiste con él. Él ya terminando los cursos para capitán. Y yo ya empezando, ¿no? ¿Pero tú terminaste capitán? No, no, no. Yo terminé... Estuve haciendo tres años. Tres cursos. Pero me vine a ti. Me vine, como decimos nosotros, los marineros, me vine para tierra. Te vine para tierra. Me vine para tierra. Te mareabas. No, las condiciones de la familia y tal. Pues me fui al cuartel. Estuve navegando. Y volví a... ¿En qué ejército serviste? Yo en la marina. ¿Marinería? Sí, sí, sí. Yo en la infantería de marina. Yo en la marinería. Yo navegué aquí en el Sáhara patrullando cuando la época de... La Marcha Verde. De la Marcha Verde. Después de la Marcha Verde que estaban los... El Frente Polisario. Sí. Que fue la época en que el Frente Polisario hubieron ahí algunas carabuzas. Recuerda. Recuerda que algún marinero de Lanzarote estuvo ahí secuestrado. Pues estábamos navegando ahí desde... Sí, lo que pasa es que en esa época las noticias esas prácticamente... Era muy... No, y no se daban tampoco. No se daban, ¿no? Decían, se estaban todo callados. Entre la familia y todo eso, pero en medio de comunicación... No, era muy... Muy estricto en eso. Yo al navegar en Puente, yo al navegar en Puente la información me llegaba. Claro. Me llegaba Puente porque en Puente llega todo. Y ya sé del trabajo de supervisor, pues me llegaba. Estaba radio atrás y cualquier noticia llegaba. Pero bueno, a cuesta a cuesta. Sí, sí. Entonces haces tu servicio militar en marinería. Sí. Pero, ¿dónde hace el periodo de instrucción? En San Fernando, en Cádiz. En Cádiz. Yo estuve cuando hice el servicio militar. Nos llevaron de aquí. Dormimos una noche en Cádiz y nos llevaron a Cartagena porque después hice el periodo de instrucción en Cartagena. El día 24 de diciembre dormí en Cartagena, en San Fernando, para regresar y ya hice el periodo de instrucción aquí en Gran Canaria. Yo fui destinado, después de Cádiz, yo soy del sexto del 80. Fui destinado arriba a Galicia a hacer el curso especialista. Y estando de servicio, estando de servicio, ya me dieron unos 20 días de vacaciones, fue cuando me destinaron a Cartagena. Yo fui destinado a Cartagena que fue el 23F. Ah, ¿cuándo el golpe? El golpe. Yo estaba en casa... ¿Tú estabas en el cuartel cuando el golpe de estado? Yo iba destinado a Cartagena, que fue una de las regiones que se alzó. Sí, sí, claro. Y yo estaba de permiso. Y estaba de permiso y yo decía, mira, por un lado o para el otro y, ¿dónde coño no voy? Si voy para allá, me presento aquí. Yo tenía ya el pase de ir a... Para salir de... Pero después no pasó nada, gracias a Dios. Y me presenté sobre el 25, el 26, estuve en Cartagena y desde allí estuve destinado. Y solicito venirme a Canarias y me dan... Y me vengo con un destructor, que es el que después fuimos aquí y estábamos navegando. O sea, todo el periodo de militar lo pasaste navegando. Navegando. Pero, ¿por qué lo pediste o por qué te tocó? Bueno, porque evidentemente al sacarme la tarjeta de navegación para estudiarme me obligaban. Sí, porque muy pocos sacaban eso. Y recuerdo que lo primero que me dijeron en la caja de recluta, cuando yo pedí la tarjeta para matricularme en Náutica, en aquella época me obligaban la tarjeta de navegación. Sí. Sí, sí, era un requisito. En el año 78, aún Náutica dependía de comunicaciones y de transporte, no de educación. Entonces sería por ahí. Y yo tuve que ir a sacar me la tarjeta, el libro azul, como decíamos los monederos, y ahí ya me lo dijeron, si te lo sacas, vas a obligarse. Yo... ¿Estás encantado? Yo... Yo... Mi idea es navegar. ¿Pero dónde navegabas? En la... O sea, ¿Ibas a África? Sí, desde Cabo Ojoador, abajo a Vía Cisneros. Éramos patrullando. Habían tres fases, una de las tres, fue muy largo, estamos hablando de cientos de kilómetros. Y entonces navegábamos por ahí en defensa de los pescadores y de los intereses españoles. Sí, sí. Fue cuando se inauguró, en aquella época, se inauguró el hotel, el hotel, el... ¿Cómo se llama? El hospital. El hospital. El barco. El barco hospital. Esperanza del Mar. El barco hospital. Esperanza del Mar. Coincidió estando allí, que la verdad, que hace un labor. Sí, sí. Uy, qué laborarse, Esa gente ha sacado mucho marinero adelante, te lo digo, ¿eh? Esperanza del Mar. Sí, sí, sí. Mucho. Porque ese es un buque hospital. Un buque hospital, Esperanza del Mar. La verdad, la verdad, que yo vi muchos accidentados, sobre todo marineros y tal, y la verdad que le sacó a más de a uno la vida, ¿sabes? Hace una labor tremenda, tremenda ese hospital. Entonces, ¿cuánto tiempo estás en el cuartel? Pues 18 meses, un poquito más. Yo estuve, sí, 18 meses, ¿verdad? Normalmente marinería, infantería marina, estaban 18 meses. Entonces, terminas tu instrucción, terminas tu periodo de 18 meses. ¿Qué haces después? Vuelvo a la universidad. Termino un curso más de la universidad. O sea, después de licenciarte, ¿vas a la universidad otra vez? Claro. Me voy un año más y sigo con el tercer curso de náutica, que después ya lo dejo y ya me vengo a Mogán y ya me establezco a Mogán. Ya te vienes a tu pueblo. Sí, sí. Y tú, durante todo ese tiempo que has estado fuera, que has estado en guía, ¿no llevas de menos a Mogán? Siempre. Yo, la residencia mía siempre ha sido mogaste donde estés. Porque con los chiquillos que allí en la playa, la playa de piedra que tenían allí y con los marineros cuando llegaban. Tuvimos una infancia muy bonita y muy bien, muy tranquila, la verdad, que la vida era muy tranquilita en aquella época. Hombre, después recuerdo mucho, yo a mí siempre me viene a la memoria la época hippie, ¿de acuerdo? Aquí se estableció aquí. Los hippies se establecieron primero en Alguineguín. En la parte aquí, cogiendo olas. Yo lo recuerdo. Cogiendo olas. Cogiendo olas aquí de... Fue quien inventaron... Bueno, a los primeros que nosotros vimos cogiendo olas eran los hippies. Los hippies. Nosotros las cogíamos como una pana. No, claro. Las panas de los barcos. Las panas de los barcos, que tenía pana, ¿no? Pero yo me acuerdo ellos aquí debajo del campo fútbol, Por esa zona ahí. Nosotros le llamamos las Junqueras. Las Junqueras, sí. Y después, pues nada, en Playa de Mogambe, en Higuera, por ahí para allá. Y esa época me acuerdo. Pero se establecieron por primera vez aquí. O sea, cuando ellos llegan, que estamos hablando de los años... Finales de algo, sesenta. Sesenta y ocho. Sesenta y pico largo. Sesenta y pico largo. Sesenta y sesenta y sesenta. Por ahí. Cuando se están... Oye, allí llegaron a haber más de cien hippies metidos en esa Junquera. Gente de paz, ¿eh? Gente de paz, ¿eh? Gente de paz, ¿eh? Tú sabes que en esa época habían dos guardias municipales aquí. No necesitaban. Y dos guardias civiles. No necesitaban. Yo nunca, te lo digo y te lo digo de corazón, nunca escuché un pleito de los hippies. Nunca. La gente aquí iba de la Junquera. Ellos venían de allá a comprar, venían con esas... Llevaban su garrafita de agua, su comida, su guitarra. No se escuchaban su porro que se fumaba. Sí, sí, sí. Porque en esa época es cuando empezaban a traficar lo que es la marihuana, se echaban su porro y tal. Una de las cosas que mi padre recuerdo que fomentó el camping, porque cuando la gente se le quejaba de que aquellos estaban para allí que están en la cueva y tal, y mi padre decía ¿dónde los pongo? Y entonces cuando don Marcelino puso el camping, mi padre decía está la mía, está la mía, a todo el mundo para el camping. Ah, el primer camping. No tenía dónde ponerlo y fomentó el camping. Sí, sí, sí. Porque el camping está desde la época de tu padre. Sí, lo hizo en el 70 y poco, sí, que mi padre dijo, claro. El Guantánamo, yo no lo estoy, pero en el 70 y poco, ¿no? En la fase 1. Sí, no sé, el Guantánamo, frente al restaurante Guantánamo fue el primer camping. Sí, después se cruza, la fase 2, cruzando la carretera y la 3 arriba. Exacto, sí. Pero ahora que acabas de decir algo, los primeros, o sea, el primer camping que fue abajo, camping, eran los tíos esos que estaban andando y otros son los hippies. O sea, tú relacionaba camping con hippies. claro, pero ya fue evolucionando y ya la gente empezaba a venir entre las palmas, el fin de semana, después llegaron las caravanas, las calles caravanas, pero al principio tú identificabas camping hippies. Claro, pero gracias al camping se pudo centralizar un poco. Sí, ahora sí, estaban todos allí. A todos allí, porque desaparecieron de aquí, de alguien aquí. Claro, porque una de las causas que decía el Padre, ¿dónde los pongo? Claro, no tienes policía para vigilar, damos cuenta que Mogán tiene 20 y pico kilómetros de costa, ¿no? Y si los quita de un sitio se van a otra, estaba claro. Y entonces centralizó que no quita que también Playa Mogán seguía, en cuevas, para aquí, en casas abandonadas. Pero aquí yo te digo, cuando en esos años, de buenas a primero, poco a poco, fueron los aportes, porque allí tenían agua, no tenían que ir a buscar agua, y las habitaciones, allí tenían sus colchonetas, tenía estos, y allí podía hacer fuego, podía hacer tu comida, o sea, cambió rotundamente también para ellos. porque aquí tenían que venir, le dieron comodidad, y la guagua pasaba por delante, para el coche, para trasladarse. Algunos tenían algunos furgoncillos, pero la mitad no tenían coches, sino tenían que ir ahí, y por eso desaparecieron. Y empezó el cambio, empezó con caseta de campaña, caseta de campaña, y después fuera tenía los chorros, dos o tres chorros, baños, si ya, duñas, porque aquí claro, aquí no tenían nada de eso, aquí no tenían nada de eso, tenían que venir a buscar el agua aquí en el que para poder ser. Después los bares que estaban por una tiendita abajo y tal, y ya tenía, oye, tenía servicios, dentro de lo que cabe. Tenía otra actividad ya, ya empezó, sí, empezó la tiendilla. Yo, 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 la época hippie, la verdad que la tengo como muy bien presente. Yo sí, yo aprendí de ellos por la música en aquella época, la cultura anglosajona, y los tíos, había buenos músicos, buenos cantantes, son tíos que desaparecían de la faz, fue cuando empezaron los años 70, el 60 y algo, cuando ya la disconformidad de los padres con los hijos, los tíos se marchaban y ya se metían a hippie, se cogían los pantalones, se rompían los pantalones, se ponían estos sin carnetines, descalzos, se dejaban los pelos grandes y ya era hippie, porque a todas personas que veían ya con los pelos grandes y ya era hippie, aunque fuera un intelectual. Intelectual, yo le tengo, la verdad, mucho cariño a esa época, porque claro, traían otra cultura, date cuenta que eran del centro de Europa, muchos alemanes, británicos también, y algún americano y canadiense llegan a conocer. canadiense había muchos. Que llegan a conocer. Aquí abajo, en Alguineguín había, bueno, de todas las culturas, y date cuenta, después se metieron ahí y ahí parecía que se conocían de toda la vida. De toda la vida, sí, sí, sí. Gracias a ellos también las pensiones, después cuando va ya el poder adquisitivo, parece que del hippie que ya trabaja en invierno y se viene en verano o al revés o se va para su tierra. Yo conocí compañeros hippies de suizos que trabajaban seis meses y seis meses desde octubre a mayo se lo pasaba en Bogaz. Pero también hay una cosa, muchos de los hippies de estos, los padres eran de poder adquisitivo, de mucho poder adquisitivo, lo que pasa que era eso, que decía, quiero vivir mi vida, ahora no se marchaban un año sabático, ese que le llaman, ¿para dónde vivían? Ya como ya dicen, no, en Canarias hay un sitio para los hippies. Y ahí empezamos. La peseta que era barata en comparación con las monedas de ellos, iban a las pensiones, en fin, y salían adelante. Y lo que tú dices, no se notaban, no se notaban. Yo te lo digo. Era una convivencia total, pasaban buenos días, buenas tardes. Y si alguno se pasaba un poco, se emborrachaba, no te enterabas de nada, se acostaba y ya está. Ellos mismos los quitaban. Pero yo te lo digo, aquí en Arquineguía había, después ya de eso, abrieron algunos bares, venían los tíos ahí, me acuerdo, verlos bebiendo, tocando su guitarra, tocando, cantando, pero pelearse. Alguna hoguera, alguna hoguera retirada, retirada, parecían los índios ahí. Tocando tambores. Sí, sí, pero es lo que tú dices, de verdad, de pleitos y eso. Si vivía una época buena y eso duró cuatro, cinco, seis años. Sí, después ya, por ejemplo, hasta el 70 y pico largo, voy a pegar. Después de aquí, de aquí, recuerdo yo, en lo que es Mogán, algunos se establecieron en Soria, para que andres en Soria, y muchos se fueron a la Gomera, a Vallecanrey, en Vallecanrey. Oí yo comentarios de algunos amigos o tal, conocidos, mira, me encontré a Polarito, me encontré, dale, en Vallecanrey. Sí, en Vallecanrey fue un residuo también de que se marcharon algunos. Yo conocí a uno que era inglés, que se vino aquí, en aquella época, tendría 18 años, 19 años, tendría, lo conocía, se llamaba Fran, llegó, dice, llegó una vez, le gustó esto, se fue, vino, y ya no se fue más. Ya no se fue más. dice, ya yo, este es mi país, y aquí mismo, y aquí murió, y aquí murió, no hace muchos años que murió, y aquí se quedó en su, porque mira, hay una frase que dice, una persona que murió hace poco, José el Rubio, de los Rubios, de estos de Arguineguín, murió con 91 años, dice, quien venga a Arguineguín y beba agua, no se va más. No se va más. Mira, y eso coincide con él, porque es una ciudad abierta. Muy pocas personas, siempre ha sido un barrio abierto. Escucho hablar mal de Mogán, muy pocas personas, escucho hablar mal de Mogán. Un barrio abierto, Arguineguín, la parte esta siempre ha sido. Y a todos los que vienen, bien recibidos. Sí, abiertas, totalmente, y eso es lo que tenemos. De todas formas, la cultura nuestra, la Canaria, siempre ha sido así, ¿verdad? Sí, sí. Siempre ha sido, aquí es bienvenido el que venga, y si encima, oye, defiende y lucha la tierra, pues, mejor. Tú, eres moganero, tú vienes de una saga de, de gente moganera, de los marreros. Sí. Vienes de los buenos y de los marreros, pero, de Mogán es más de los marreros que de los buenos. Y digamos que, digamos que ahora mismo en las familias, pues, no sé qué decirte, siempre viví en la parte de la playa de Mogán, los marreros se establecen en playa de Mogán, en playa de Mogán. En playa de Mogán se establecen los marreros. Los buenos, pues, son de, de medias, de pueblo, de las casillas, y también lo está ahí, en la parte de los niños, los navarros. Pero muchos de los buenos vienen de, de, ¿dónde arriba? De Tejeda, ¿no? No, los buenos, los buenos que yo sepa, no. Bueno, de Tejeda, no, no. Los primeros buenos, Por la parte de tu padre. Por la parte de mi padre, eh, el tío abuelo, creo que fue don, fue el cura, aquel famoso, ¿cómo se llamaba? Don Pedro, bueno, feo, que viene de pájara. Ah, de pájara. Se establece en Mogán, sobre 1800 y pico, 1900, a principio, 1900, no lo sé, y, y trae a un sobrino, que es el que heredera, digamos, los dineros de él, sus, 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 sus ahorros, sus ahorros. Y de ahí venimos, los descendientes de los buenos. ¿De los buenos? ¿Vienen de pájara? Sí, 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 los buenos de Mogán, por lo menos, no sé. Pero, pero por parte de tu madre, de, de parte de mi madre, ya es muy, muy anterior. Sí, la parte de mi madre se establece, la, hay un libro que escribió mi hermano Guillermo, de los marreros, no sé si te lo ha dejado, si no te lo, te lo hago llegar. Si me lo tienes que hacer llegar, pero a mí, de tu hermano, que me, una dedicatoria me lo hace llegar. Pues ahí ponemos las raíces, que el primer marrero sale de Portugal, de la zona sur, de Capaíra, y sale sobre 1521, lo tiene identificado mi hermano. ¿De 1521? Y se establece en la laguna, hasta no sé qué tal, después salta, una rama salta al norte, que salta a Firga y a Arucas, Caimarreros, en Firga y Arucas, y la otra salta Mogán. ¿Y de esa rama son ustedes? ¿O sea parte de tu madre? La parte de mi madre, que ya se establece en Mogán, porque tu madre era hermana del alcalde viejo. Mi hermana, mi madre es sobrina. Ah, no, pero hermana no, sobrina. Mi madre es sobrina del alcalde viejo. Del alcalde viejo. Ya el alcalde viejo nace ya en Mogán, se va a vivir, se va a vivir cuando se casa a mi, a la casa actual donde yo vivo actualmente, la Postera U. Sí, esa casa actual que era de la familia, era una casa de finca donde estaba el bollero, pues ahí se establece el alcalde viejo. ¿Cómo era el nombre? Miguel. Don Miguel Marrero. Don Miguel Marrero. Yo te puedo decir, yo te puedo decir, yo conocía a don Miguel Marrero. ¿Sabes por qué? Porque en esa época mi padre era alcalde de barrio, y tú sabes que los alcaldes, los alcaldes de barrio a dedo. Sí, sí, como hombre de confianza. era hombre de confianza. Yo era alcalde de barrio, pero hombre de confianza. Y siempre he buscado a una persona. Y nombraba a mi padre, y por eso, algunas veces nosotros íbamos a la playa de Mogán, y hablaba con don Miguel, o cuando don Miguel venía aquí, lo buscaba para dar una vuelta por el puerto. Por eso yo me acuerdo, hombre, yo era pequeñillo, pero yo me acuerdo de don Miguel Marrero. Don Miguel Marrero. Pues ya él muere, él muere el 6, él muere el 25 de julio del 69. ¿Del 69? Él muere el 25 de julio. Y su hijo después muere dos años, el mismo día, en el 70, en el 71. 71. Julián. Sí, sí. Sí. Pues este hombre, ¿cómo te dice? No, porque los bonos esos eran, era don Aquilino, don Miguel, don Miguel Antonio, don Antonio Marrero, y después había dos, mi abuelo don Domingo, y después Fernando, que fue el primer, él era el mayor que murió sobre el 1920 y algo. De ahí, que mi bisabuela, doña Encarnación, de ahí, que cuando hizo la ermita, le pusieron a San Fernando. Ah, porque la ermita, la ermita hizo a los Marreros, ¿no? Sí, la hizo mi bisabuela, la madre, la madre del alcalde viejo. Que tiene ya casi 100 años la ermita esa. La ermita estará en 90 y pico, sí. Sí, casi sí. Sí, y le puso a San Fernando, porque había muerto el hijo unos años antes. Por el hijo, se llama Fernando. Sí, le puso a San Fernando. Ella es la madre, la matriarca, la madre del alcalde de Melder, mi bisabuela. Tu bisabuela. Ah, esa no la conociste tú. No, no, ella, ella creo que murió en el 48, una cosa así, ella murió, sí, ella murió hace 70, bueno, precisamente creo que va a cumplir año, porque siempre la asocio con la lotería de Navidad. Ah, creo que murió en un día como, 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 como del 22 de diciembre o el 21, algo por ahí murió en el 20 de diciembre, ¿no? Y creo que va a cumplir 78 años, una cosa así que ya falleció. Entonces, los marreros sí, porque en verdad que en esa época los marreros plantaban. Claro, era, hombre, una persona, era una familia pudiente. Y eran agricultores. Claro, date cuenta que trabajaron la tierra, trabajaron la tierra, trabajaron los pozos, hicieron cuatro pozos, los primeros pozos, creo que el primero que se llama La Noria, porque era con un burro dando vueltas, se sacaba. He visto muchas fotos de eso en La Noria. La Noria, y eso está precisamente, está ahora, eh, donde está el parque nuevo, ahí está el pozo. No está funcionando. Pero no, no lo han tapado. Pero tiene el brocal. Pero no lo han tapado. No, no tiene el brocal. Sí, sí, ahora hay un restaurante que se llama El Patio. El Patio, sí. Y el que vaya allí verá, porque una de las condiciones que le pusimos al que lo alquiló el negocio, le dijimos, esta es la historia de la familia. Esto no se puede perder. Y esto no se puede perder. Y entonces el brocal le puso un cristal enorme, y le, y unas luces y una bombita, para que el que quiera ver, puede ver el fondo. un poquito de historia ahí. Pero tiene agua. Ya no, ya me imagino que ya no. Tendrá un poquito en el fondo. Claro, algo recuerdo. los primeros pozos que hacen los marreros ahí, era una, bueno, de todas maneras, en esa época llovía mucho también. No había presa, no había tanto, no había tantos pozos, y el agua, el piquito que corría, dos veces al año, por lo menos llegaba el agua al barranco. Corría, yo recuerdo estar en la escuela, y llegar el barranco, en el invierno, varias veces. Sí, sí, sí. Y no hay pozo, no hay retenciones en la tal, pues claro que llegaba. Y aquel pozo tenía seis o siete metros. El mulato, se llenaba enseguida, y ya todo el agua venía lavado. Claro, todo venía lavado, y menos pozo. Y la familia después hizo dos, tres pozos más. Tres, la maleza, la posteragua, y esos sí están vivos, funcionan, y se extrae agua. Entonces, pues sí, la agricultura, y después, claro, con el transporte dio, sacando las frutas de aquí, los tomates, la berenjena, las plantas. En esa época, tenía planta, ustedes plantaron berenjena mucho, y tomate. En aquella época, sí, se plantó. ¿Cómo se llamaba los, los que estaban, los que viven más arriba del pueblo? En el cercado. En el cercado, eso también. Sí, también en aquellas zonas se plantó, los bravos también tenían, los bravos, las marcenes grandes que tenían, en la playa, que había en la playa, en cuatro marcenes grandes, cinco. Y me acuerdo cuando, he leído un poco la historia de los, ¿cómo se llamaba? Fiefer. Fiefer, que fue el primero que entró allí, y para las cosas de tomate, para importar tomate, tenían los almacenes ahí, ¿no? Sí, tenía ahí en las marcenes, pegado a la playa, fíjate tú, que se sacaba, se sacaba en unos barquitos, que se me imagino que después vendría, a la luz, a la gerina, ¿tú te acuerdas la gerina? Sí, 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 sí. Pues en aquella época me decía, mi madre, que cuando ella venía al colegio, mi madre, cuando ella era el colegio, venía aquí a Las Palmas, en la época de ella todavía era, vamos, venía en el franco, que era de mi abuelo, que era el que hacía el transporte, salía de Mogán a Arguineguín, Arguineguín cogía aquí, no sé si el pirata o algo, o el camión del pescado, lo mejor, y de ahí dice, claro, porque a mí me han dicho muchos de los varones, de los tíos mayores de mi familia, que claro, ellos se subían atrás con el camión, cuando venían para acá, traer tomate, pues venían para acá, y cuando venían a lo mejor de Las Palmas, pues iban para el puerto de la Luz, esperaban a algún camión que venía de vacío, pues allí mismo venían la cabina, sí, porque no había otra cosa, no había otra cosa, mira, Domingo, cuéntame algo de cuando ibas al cine de Bartolo, ah, al cine de Bartolo, qué grande que era Bartolo, qué grande era Bartolo, con su barcillo y su cine, qué grande, yo, el cine, las anécdotas, es increíble, el cine de barrio auténtico, yo recuerdo cuando se hacía enfadar, y le hacíamos alguna travestía, es que ustedes eran demasiado, eran aquellos que eran rollos grandes, el rollo grande y el proyector, y cuántas veces puso primero, el fin, le hacíamos enfadar, y ponía el tercer rollo, antes que el primero y el segundo, y después ponía el segundo, y decíamos, se calla o no lo hago bien, que va, que va, era de verdad que Bartolo, Bartolo fue un personaje positivo, Moogán, tiene muchos personajes, es muy bueno, muy bueno, pero también tiene una persona, a nivel internacional, don Pedro, ¿cómo le ha pedido? don Pedro Ventancó, ¿sabes qué? también estudió arriba en Guía, Pedro también estudió en Guía, Pedro Ventancó, Paco Afonso, que fue secretario, hermano de Pedro, bueno, pues ellos, ellos y Menegildo, fueron los tres primeros alumnos, que tuvo, guía de Moogán, los tres primeros, Pedro Ventancó, fue el primero, el primero, conjunto con Paco, que fue, trabajó aquí en el ayuntamiento, llegó a ser secretario con mi padre, claro, y Menegildo, los tres fueron, los primeros alumnos, tres alumnos que tuvo, guía, pero por eso te digo, Moogán tiene un privilegio, tiene una persona internacional, como Pedro Ventancó, y eso es, como persona, yo creo que, de ahí para arriba, no hay nada más, ahora lo veo más a menudo, porque en el cercado, en el cercado, tiene allí una casa, y lo veo siempre los fines de semana, caminando, que va a buscar pan, alguna vez se lo llevo, otra vez no, voy bien, en fin, depende de cómo vaya de cargado, para arriba, me dice, bueno, llévame, sí, buena gente, Pedro, buena gente, y su familia, todos sus hermanos, Pedro, Paco, Lolita, todas las hermanas, son cariñosas, ¿cómo se llamaba el Pedro, y el que tocaba la guitarra? Paco Nicolás, también estudió en guía, también estudió en guía, o sea que, las figuras, también estudió en guía, sí, Paco Nicolás, siempre, siempre de parranda, ese que le gustaba, de parranda y pesca, y la pesca, Pedro, Pedro, cuando estudiaba, un día que tuve un tenderete con silverio, arriba en la casa, me comentaba, dice, mira, a mí me gustan los estudios, me gusta todo, pero cuando yo llego a la playa de Mogán, aquello es otra cosa, cuando se ponía con los marineros, ponían una pana para ponerse a jugar a la baraja, o a la zanga, o a la zanga, dice, para mí eso, de ahí para arriba no hay nada más, y date cuenta que ellos vivieron, donde está hoy, la Venecia de Canarias, el supermercado de Pepita, claro, él era, la casa esa, el ruido, el padre era el encargado general de este pescado, ¿cómo se llama? de Llorellinari, era el jefe de Llorellinari en esa época, ¿cómo era Pepito Betancor, no era? yo, el padre me acuerdo muy poco, y de la madre más, pero del padre sí que tengo algún recuerdo, porque el padre murió en los sesenta y poco, y de la madre me acuerdo mucho más. yo del padre lo vi un par de veces, porque él fue el que puso a mi tío Domingo, que mi tío Domingo era, hacía lo mismo que él en la playa de Mogán, pero aquí dependía de la playa de Mogán, hasta que después se independizó, cuando Llorellinari tenía allí. yo ya lo conocí, ya era mayor, ya estaba Pepe, el hermano de Pedro y Paco Nicolás, Pepe, pues ya estaba de encargado, ya tenía la encarga, y el padre un poco allí, cuando lo veías por ahí sentado, en la acera, buena gente, y tú ahora, por ejemplo, ya estás en tu beso, y ahora, te voy a hacer una pregunta directa, ¿a qué te dedicas ahora? bueno, pues mi trabajo ahora mismo, soy el administrador gerente, de la comunidad de regantes de los Marreros, trabajo para las familias. ahora, voy a ser más directo, ¿qué es la comunidad de regantes de los Marreros? pues la comunidad de regantes, es la que suministra el agua, a todos los comuneros, de las familias, que tienen acciones, y fincas, por supuesto, que riegan, y el agua sobrante, que tenemos agua sobrante, date cuenta que la playa Mogán, se regaba antes, platanera, muchas fincas, pues ya esas fincas han desaparecido, ahora hay hoteles, pues a aguas sobrantes, le vendemos agua, a Puerto Mogán, le vendemos agua a Viveros Mogán, Hotel Cordial, Hotel Valle, o sea que, de lo que riegan ustedes, de la finca, ¿le sobra agua todavía? Sí, pero claro, ante una fanega de platanera, gastaba más agua, casi casi que en un hotel, no te voy a decir tanto, pero es que hoy, los hoteles, nosotros le vendemos el agua, por ejemplo, de riego, de riego, no vendemos agua de abasto, el agua de abasto, se lo suministra el ayuntamiento, pero los céspedes, las piscinas, y tal, limpieza, y tal, si le damos, a Puerto Mogán, le damos casi casi, el 100%, pero el agua que es de riego para los yates, y para su jardinería, y después ellos la tratan. Pero en los últimos 40 años, lo que es la agricultura de Mogán, ni sombra, ¿verdad? No, 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 menos, claro, 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 también es cierto, Carmelo, que cuando se divide en la finca, tocamos a menos, y entonces se segrega, con los condes, no es lo mismo, tener una finca que te produzca 80, 90 mil kilos de un producto, que tú dices, lo puedo defender, aunque me salga a un precio bajo, razonable, pues, pero claro, si se divide, pues ya no es lo mismo defender 80 mil kilos, que defiende 15, o el otro 30, uno usa un transporte, el otro, en fin, porque por ejemplo, para sacar 80 mil kilos de un producto, lo hace con dos personas, para sacar 40 necesitan las mismas dos personas, dos personas, y necesitan el mismo coche, y el coche es el mismo, el coche, no, hoy en día, fincas ya, que sean, que sean productivas, y punteras, pues ya van quedando pocas, el domingo, tú sabes que llevamos una hora hablando, pues no lo sabía, de verdad, mira, llevamos una hora hablando, pues a mí se me ha ido, y todavía podemos seguir hablando, un mes más, y no terminamos, de verdad que ha sido muy amén a tu conversación, pero ha sido claro, claro que ha sido, en esta vida es eso, hay que ser claro, muchas personas que te van a ver ahora, que ya ahora te lo dirán, cuando se ponga el programa, te lo dirán, no hay nada como recordar uno su pasado, Sí, sí, la verdad es que, es que es lo nuestro, es lo nuestro, tener, y saber, de dónde venimos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, mi hijo, siempre, pues me gusta, comentarle, anécdotas, decirle, porque claro, está en una sociedad hoy, diferente a la nuestra, antes llegábamos a, tres periódicos, cuatro, yo no creo, llegaba uno a mi padre, que estaba, abonado a la provincia, otro a Manuelito Quezal, un tercero, no sé, a Fernando Marrero Afonso, y se acabó, no hubo que mal, y yo no sé, si llegaba otro para allá atrás, para Melito, a Melito, no creo que llegara más, y entonces, la información, antes, se daba allí, en el pueblo, se hablaba, pero se hablaba entre los amigos, pero ya no, ya no, yo, mira, ahora mismo, por ejemplo, ves tú, los chiquillos, están hablando así de tratar, y está uno aquí, y otro está a 20 metros, en vez de decirle, mira, vamos a estar así, no, le mando un mensaje, o sea, no le dice, es otra forma de vida, que ya, te mando un mensaje, hasta los chiquillos, con dos, tres años, los ves con los móviles, que hacen lo que sea, con los móviles, claro, y la televisión, hoy tienes, 80 canales, quien podía decirle, en la época nuestra, domingo, que estabas aquí sentado, y puedes ver un partido de fútbol, de tres nietos, que están dándolo, en Estados Unidos, y en directo, en directo, o sea, que si una mosca vuela, la está viendo en directo, la televisión, por ejemplo, que se veía nada más que la 1, en Mová, la 1, y recuerdo, y recuerdo la primera televisión, claro, no había luz en Playa Mová, aquí tampoco, aquí la luz, hasta las 11 de la noche, la luz, no, nunca, no había luz, en Playa Mová no había motor, entonces la luz, yo me acuerdo que, mi padre se compra una televisión, era de batería, de batería, y la batería se cargaba, tenía dos, cuando se descargaba, y la llevábamos en una carretilla, al pozo que estábamos hablando de la Noria, para cargarla allí, entonces se la dejábamos allí a Antoñito, que trabajaba allí, y mientras estaba el pozo, aquí en marcha, le cargaba. ¿Estás hablando de los años 50 y tantos? No, 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 te estoy hablando de, yo vivía en la Playa Mová, se vivía en el año 70, 71, 72, sin luz todavía. Sí, hombre, la luz a Playa de Mová llegó, llegó en el 70, largo, largo, yo me mudé a vivir en la postera, o en el año 76, dos años después, o tres años después, los termos, y eso de gas, todo de gas, claro, la cocina de gas, la nevera de gas, y después mi padre tenía en la casa que ella tenía un punto de luz, ¿te acuerdas la de esto de gas que se siente? Sí, pues tenía un punto de luz en la cocina y otro en la galería, y ya está, y veía, y de verdad, acaba de decir una cosa que es verdad, que veía, hoy te pone esto, está luciendo, y veía, en aquella época, y voy, la previa, anécdota, y el silencio tan grande, en la playa, yo recuerdo estar allí en la playa, y a mejor de noche, y se pone una mujer en la azotea, llamando a Antonio, y se oía, vamos, como si estuviera ahí al lado de hoy, la verdad, Domingo, de verdad, que fue un lujo hablar con ti, de verdad, que te conozco hace montones de años, y mira, me habías comentado, ya ves cuándo estás disponible, pero me cogiste y en correo, en el momento, en el momento, pero a que no te arrepientas, para nada, para nada, todo lo contrario, porque mucha gente que te ven ahora, de los que mismo que estudiaron contigo, que ven, sí, Domingo, te acuerdas que estuve contigo, y tal, pues Domingo, muchísimas gracias, pues nada, hasta la próxima, y a ustedes, emplazarlo para un próximo programa, muchísimas gracias.